La primera, la pelota con Barragán dentro del área, el pase a Araujo, quien le pega, ¡goool! ¡Gol! ¡Gol del Puebla! ¡Fútbol en tus manos, Tencel! ¡Celebran Arcamón a los 30 segundos! Barragán se encuentra con esta pelota y la manda al fondo, todavía no nos acomodamos, y el Puebla, el Puebla ya está ganando un gol por cero. Sí, bonito detalle lo de Barragán, aquí en el gol, pidiendo la playera de Ferraris, cuando vemos cómo desgurda, lanza su disparo cruzado, una buena jugada del Puebla, tejiéndola con Araujo Fernández, después ahí como que se entrelazan los jugadores, y llega Barragán y Desurga, todos los goles que no metió el Chivas a media semana, hoy a los, ¿qué? 17, 15 segundos. 19, 19 segundos, que sin duda es el gol más rápido de la liga de este torneo, sí, la manda a guardar Barragán. Y aquí podrá decir el Piojo Miguel Herrera, por eso no metía a Carioca.